Hoy los voy a llevar a uno de los lugares y una de las actividades que más le gusta a la gente que vive en Atlanta y eso es el béisbol. Así que vamos a ir a visitar a la casa de los bravos de Atlanta, vámonos al Truist Park. Así que quédense conmigo y vamos hasta allá. Gracias por ver el video. 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 con el video. Gracias por ver el video. en el video. Gracias por ver el video. Y aquí. Y aquí... entramos... en lo que es... en lo que es la historia... en lo que es la historia... en lo que es la historia... de los bravos de Atlanta... aquí también tenemos... más anillos... más anillos... más anillos... de los campeonatos... del 91... 92... 95... 96... y 99... y este... es el trofeo... que se ganó... en 1995... campeón de la serie mundial... en 2019... un granito... 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 constantemente... obviamente... se está... pasando una grabación... con información... sobre los bravos de Atlanta... en este caso... sobre Hank Aaron. Y acá, algunos de los trofeos de campeonato de la liga nacional 91, 92, 95, 96, 99 Y si los niños se aburren, tienen espacio para correr Esta es la distancia que hay entre base y base Ahí tienen para divertirse Una pared de escalamiento Y si quieren batear, también tienen una jaula para poder batear ahí Bueno, el bateador de Washington tiene cuenta llena Es ahora o nunca Y anotaron una, por lo menos no se van en cero 5-1 Bueno, ahora sí, se terminó el partido Ganó Atlánta La gente de Atlánta está toda contenta Todos contentos Se terminó el partido Bueno, espero que les haya gustado Esta es una de las actividades que más disfruta la gente aquí en Atlanta Y ya saben, si quieren venir a disfrutar esto Quieren venir a disfrutar de las cosas que tiene Atlanta Ya tienen una gente de bienes raíces que les puede conseguir una casa Nos vemos el próximo jueves Gracias 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 ¡Gracias! 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 Gracias.